Hola, estamos en un nuevo episodio del ciclo de entrevistas por los 100 años de la radio. Hoy nos acompaña un referente de la radiofonía argentina, periodista, escritor, historiador, docente, el señor Carlos Ulanovsky. Hola Carlos, gracias por recibirnos. Hola, gracias a ustedes. Es un honor para nosotros tenerlo en este ciclo de entrevistas, un hombre vinculado al universo de la radio. Usted ha escrito libros vinculados al periodismo y a la radio sobre todo. Hice varios libros sobre la radio, cuatro concretamente. Y obviamente ha hecho un revisionismo de la radio. Queríamos preguntarle, para enfocarnos en la historia, este año se cumplen 100 años de la radiofonía. ¿Cómo cree usted que se estableció el contexto del país en el que nace la radio allá por 1920? ¿Cuál es el clima de ideas que llevó a esos locos de la azotea a hacer la primera transmisión de radio? Yo creo que no hubo, la verdad, creo que no hubo una asociación directa entre lo que pasaba en el país y lo que querían los locos de la azotea. Esos chicos eran jóvenes, uno era médico, los otros eran estudiantes de medicina. Yo creo que casi a ellos les nació esa inquietud como vocación. Me parece que tenían una clara vocación del principio. Eran radioaficionados, primero que nada eso. O sea que tenían ya en la cabeza algo que tenía que ver con el sonido, con la transmisión de voces a distancia. Con eso, con la posibilidad de reproducir voces y situaciones que en ese momento además era muy difícil transmitir. La Argentina era en ese momento un país todavía aldeano, con muchas características del siglo anterior. Era un país abierto al mundo, un país cada vez más lleno de inmigrantes. La gente no tenía demasiados entretenimientos. Los entretenimientos eran la lectura de los folletines por entrega, el circo criollo, la ópera, la zarzuela, en donde los inmigrantes todavía recuperaban los datos simbólicos de su país de origen. El cine en 1920 todavía era mudo. El teatro era bastante concurrido. La gente le daba mucha bolilla al teatro, a la ópera, a la zarzuela. Y digo, vinieron estos muchachos y muy pronto, muy pronto, la gente que tenía en ese momento aparatos de radio a galena, esos eran los aparatos que existían en ese momento, entendieron que este nuevo invento les estaba proporcionando algo que les iba a mejorar la vida. De repente dijeron, puedo escuchar una pelea de Vox sin salir de mi casa, puedo escuchar una ópera sentado en mi sillón preferido, puedo escuchar un radioteatro que me abre la cabeza. Y eso de a poco, en no más de 10 o 15 años, ya a partir de 1935 diría, se convirtió la radio en el centro del entretenimiento de cada hogar. No hubo televisión hasta 1951. La radio funcionó entonces como, digamos, en un país en una época de una ola de inmigración importante y luego migraciones de las provincias a la ciudad como un integrador social y como algo que aportó a cimentar la argentinidad, si se podría decir de ese modo. No sé, no sé si lo de la argentinidad es tan así, pero sí fomentó la posibilidad del entretenimiento. Digo, yo lo puedo contar porque soy un caso. Viví en una casa de clase media, en un barrio de Buenos Aires, y el centro del entretenimiento en nuestra casa era la radio. Mi padre venía de trabajar al mediodía, a almorzar y a dormir la siesta, y durante el almuerzo escuchábamos un programa que se llamaba El Relámpago. A la tarde yo escuchaba, o trataba de no perderme, a Tarzán. Y a la noche escuchábamos esa hora extraordinaria de Radio El Mundo, de cuatro programas de 15 minutos cada uno, que empezaba con ¿Qué pareja rinsoberbia? Rinso era un jabón, en la época en que estaban llegando los primeros lavarropas. ¿Qué pareja rinsoberbia? A las ocho menos cuarto estaba Héctor y su jazz. A las ocho de la noche estaba el Glostora Tango Club, que era el Glostora era un fijador para el cabello, para hombres. A lo mejor lo usaban también las mujeres, no sé. Se llamaba El Fijador de la Juventud Triunfadora, así se llamaba. Y a las ocho y cuarto de la noche estaba los Pérez García, que era una familia de clase media, estuvo 22 años en el aire, en una familia con conflictos módicos, pero que espejaba al resto de la clase media argentina en ascenso en ese momento. ¿La edad de oro de la radio? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? 1935-1960, sin dudas. En 1935, los ingleses del editorial Jainez, que ya editaban varias revistas, y en especial el diario El Mundo, que era además el diario que llegaba a mi casa, fundaron Radio El Mundo. Ya existían Radio Espléndid primero, después Radio Belgrano. Las dos ya tenían cadenas, o sea que llegaban al interior. Eso fue también impresionante, impresionante. Desde Buenos Aires llegaban los programas tal y como salían desde las emisoras porteñas. Y entonces los ingleses del editorial Jainez fundan Radio El Mundo a imagen y semejanza de la BBC de Londres. Ese es el primer edificio, todavía existe, es el de Maipú 555. Hoy Radio Nacional. Es el primer edificio hecho especialmente para radio, con siete estudios, un auditorio para 500 personas. Ahora, por estas cuestiones que han ocurrido en la Argentina, es un auditorio para 250 personas, pero el auditorio tenía, por ejemplo, un órgano. Todavía está el órgano pero no funciona. O por lo menos hay rastros de ese órgano. Bueno, y ahí durante dos décadas y media se arma lo que yo llamo la radio espectáculo, radio en vivo, las 24 horas. Todos los artistas imaginables argentinos y extranjeros pasaban por la radio. Bueno, primero en el 51 llega Canal 7 y eso provoca una enorme inquietud en el mundo de la radio. No se sabía dónde podía terminar eso. Pero la inquietud crece, se duplica, pero exponencialmente a partir de 1960 hasta pocos años después, en donde se instalan los canales privados de televisión. Entonces ahí hay un momento de quiebre de la radio. Muchos pensaron, muchos imaginaron que era un momento terminal para la radio. Bueno, afortunadamente no fue así. Y yo creo que de la mano de una radio que fue Rivadavia, de un género que fue el Magazine, y de cuatro o cinco figuras que fueron importantes en esos años, desde Cacho Fontana con su Fontana Show, Antonio Carrizo con La Vida y el Canto, Héctor Larrea con Rapidísimo, Rubén Aldao con el Club de Barbas y José María Muñoz con las transmisiones de fútbol. Todos ellos yo creo que le dan un reimpulso a la radio, una nueva vida, una nueva alternativa. Y bueno, lo del Magazine es esencial. Es un género que hasta hoy es el monogénero de la radio argentina en este momento. Aún vigente. Recién hablaba de Radio El Mundo y usted marcó un periodo importante que fue como la edad de oro o el tiempo de oro de la radio. Y hubo un momento también político significativo para nuestro país como fue la consolidación del movimiento peronista, el peronismo. La radio hizo su aporte para consolidar también las figuras de Perón y Evita y usted recién nombraba Radio El Mundo y viene a mi cabeza rápidamente el personaje de Enrique Santos Dillépolo, el mordisquito, ¿no? Digamos, un personaje consolidado desde esos micrófonos para, no digo contrarrestar, un momento de oposición, pero sí para marcar un momento importante de la radiofonía y la política. ¿Usted cree que eso también marcó un quiebre en la radio? Yo creo que sí, a pesar de que solo hizo 37 programas Enrique Santos Dillépolo, en ese momento, antes de la segunda presidencia de Perón, en 1900... yo creo que desde 1949 ocurrió eso, a la Secretaría de Prensa y Difusión, a cargo de Raúl Apol, se le ocurrió hacer un programa de corte propagandístico que se llamaba Pienso y Digo lo que pienso. Entonces, cuando... Bueno, por ahí desfilaron muchos artistas que después la pagaron caro porque después fueron perseguidos por la Revolución Libertadora. Cuando en 1951 se lo propusieron a Enrique Santos Dillépolo, Enrique Santos Dillépolo aceptó, pero dijo que los libretos que hacían otras personas, él le quería dar un corte final, él quería agarrar los libretos y ponerlos en su valor literario, en el valor literario que él creía. Entonces, efectivamente hizo eso y a la altura del programa número 13 recibe una carta muy agresiva, muy agresiva, de un tipo que no firmaba con su nombre y apellido real, sino que firmaba Mordisquito. Entonces ahí a él se le ocurre eso y empieza a dirigirse a Mordisquito. Él lo decía con una enorme gracia, yo no lo voy a poder reproducir, pero decía, vos no me la podés venir a contar a mí. Yo no lo inventé a Perón, yo no la inventé a Evita, los inventaste vos. Bueno, eso fue, la verdad que sí, que fue un quiebre. Yo creo que hoy mismo deberíamos tomar los textos de Dicépolo. Deberíamos tomar inspiración en los textos de Dicépolo, en muchos de ellos. Andan dando vueltas por ahí. No, sí, andan dando vueltas. Argentores publicó muchos de esos 37 libretos. Pero bueno, también lo pagó caro Enrique Santos Dicépolo. Durante tiempo no podía caminar por corrientes. Lo perseguían, lo insultaban, lo escupían. Un actor famoso, director también famoso, amigo de toda la vida, lo cruzó por corrientes y le dio vuelta la cara. La gente compraba entradas para sus espectáculos solo para no ir. Después vienen a contar que la grieta es de ahora. La grieta es de siempre. No, 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 no. Tal cual. Además de ser un hombre de radio, usted dirigió Radio Ciudad hace unos años. ¿Qué cree que tiene que tener una radio? ¿Cuáles son los pilares fundamentales que no pueden faltar para que una radio funcione? Supongo que los pilares fundamentales de la radio que son cercanía, intimidad, calidez, emoción y fundamentalmente inteligencia. Yo creo que, vuelvo a lo del magazine, ¿no? Yo creo que este género ha sido demasiado permisivo con la radio, ¿no? Y entonces, mucha gente que no tiene casi nada para decir puede sentarse frente a un micrófono y ponerse a improvisar contando lo que hicieron ayer a la tarde. Yo creo más que nada en la radio de autor. Sigo creyendo en en los santos discépulos y creo enormemente en la Lomir, en la Negra Bernasi, en Dolina, ¿no? Mire, hay una una historia, ¿no? Este, Bonardo decía, Augusto Bonardo, que fue un gran locutor y conductor animador, hablaba de los partener, ¿no? Los partener eran los que dialogaban, por ejemplo, con los humoristas. Que eso, Juan Carlos Torri era un gran partener, dialogó años con Nini Marshall. Este, Antonio Carrizo dialogó con Luis Andrini, ¿no? Eran los tipos que tiraban las paredes para que el, la estrella se luciera, ¿no? Y entonces, eh, Bonardo decía, admiro a los partener porque son los tipos a los que le tirás un hueso y te devuelven un puchero. Y yo admiro a Dolina porque Dolina es el tipo al que le tirás una palabra y con esa palabra él es capaz de armarte un mundo. Yo cada tanto lo escucho, así como escucho también a la Rea, que me encanta cómo dispone del armado musical de cada programa. Uno aprende con eso, uno sigue aprendiendo, sigo aprendiendo con Dolina, con la Rea, con Lalo Mir, con La Negra. Se reinventa todos los días. Usted, que es un hombre de radio. Por supuesto, digo, este, digo, me, me parece que, digo, alguna vez, mire, Lalo Mir y Jesús Quintero, que tuvo un español que hizo un programa extraordinario en España y después lo vino a hacer acá. Más que nada en televisión lo hizo acá. Pero coincidieron en una frase, casi idéntica de los dos. Poné a un tipo inteligente frente a un micrófono y con algo para decir y va a dejar, y ese tipo va a ser capaz de dejar insomne a media ciudad. Y a todos nos ha ocurrido eso. Seguramente a usted también. Cuando, digo, seguramente le habrá ocurrido de no poder salir de su auto o de su casa porque estaba escuchando algo en radio que la había atrapado. Bueno, a mí me ocurrió 20 veces. ¿Podría nombrarme algunas? Nos gustaría compartirla. Pero, sí, digo... Desde la infancia o porque usted se conectó con la radio desde la infancia a lo largo de su vida uno o dos momentos que para usted también fueron significativos. Mire, cuando hice la secundaria... Usted fue al Nacional, ¿no? Al Colegio Nacional de Mariano Moreno. Sí. Junto con otros compañeros hicimos una revista estudiantil. Entonces, nuestra redacción era la casa de alguno de nosotros. No había redacción. Entonces, en la casa de uno de ellos a la tarde mientras merendábamos descubrimos un radioteatro de Migré que se llamaba Esos que dicen amarse. no me pregunte por qué pero nos enganchamos de una manera increíble con ese radioteatro y no me perdí un solo capítulo en la casa de Rodolfo en mi casa. Digo, es eso. Digo, tengo... Cada tanto escucho a Dolina me pongo la radio a la noche y me duermo con Dolina. Así que me sigue pasando eso. Hace no muchos años Lalo Mir tenía un programa en la pop que se llamaba Circo Pop y yo decía este tipo nos arma todas las mañanas un circo. Yo me sentía dentro de un circo. Realmente a veces lamento que esta radio la de hoy que es bárbara, es valiosa porque nos tiene al tanto de todo. Pero es una radio absolutamente rendida a la información, a la inmediatez, a la noticia urgente. Y entonces eso ha funcionado en detrimento de la desaparición de muchos géneros como la ficción, como la investigación propia. Bueno... O radioteatro que nombraba recién. Volverá. La Rhea, Héctor La Rhea aún en sus programas preserva. Hace un segmento radiofónico, un bloque para... Sí, sí. También Dolina, pero digo, también Pergolini lo hizo en su momento, pero en tono paródico. Yo me refiero a que en un momento, en eso, en esa, lo que llamo la época de oro de la radio, entre el 35 y el 60, muchísimas radios tenían elencos estables de radioteatro, tenían orquestas estables, tenían tríos de guitarra estables, ¿no? Digo, porque bueno, porque la radio era una especie de maquinaria de entretenimiento 24 horas. Hoy, digamos, los avances tecnológicos nos predisponen a... nos abren un abanico de otras herramientas. Habíamos charlado previamente y habíamos compartido con usted, nosotros desde la Facultad de Ciencias Sociales, las cátedras de radio, hemos implementado en conjunto con la facultad un programa que es la radio en la escuela, donde tratamos de conectar a la radio con la escolaridad, con las nuevas generaciones y, digamos, y los niños, las niñas, los adolescentes redescubren la radio porque... ¡Qué bueno! ...ha quedado tan alejado, más allá de la... Es estimulante lo que usted cuenta porque hace poco participé de una mesa redonda donde decía que ya los jóvenes no escuchan radio. Dice, bueno, ¿qué hacen? Bueno, en todo caso escuchan radio en el celular, este... Pero bueno, ojalá, ojalá que se vuelvan a enganchar con la radio. Más allá del... La radio los va a esperar. Sí. Más allá de la concepción pedagógica, digamos, de lo que podemos articular los contenidos y demás, obviamente que hay una buena recepción, pero también es cierto que la radio se va allornando a un tiempo nuevo con el avance de los dispositivos tecnológicos, internet, streaming. Hay otra modalidad también de hacer radio que es lo que van abrazando las nuevas generaciones. Nosotros lo vemos desde el programa La Radio en la Escuela, lo vemos también en la facultad desde las cátedras con las nuevas generaciones que se acercan a estudiar periodismo. Usted como docente también seguramente lo comprende. ¿Usted cómo imagina que va a ser la radio del futuro? La radio del futuro ya es, quiero decirle. En algunas cosas lamento que sea como es. ¿Por ejemplo? Me parece que es una radio insisto, demasiado rendida a la información y que admite con excesiva facilidad que todo deba decirse en parrafadas de no más de dos minutos. Realmente la radio de síntesis no es como la gráfica que es expansión. Hay que respetar ese código del género. Pero insisto, creo que la radio es ese lugar en donde yo quiero que me cuente. La radio tiene una promesa básica extraordinaria y es que yo estoy transmitiendo desde un lugar con propósitos masivos pero cuando llego a usted en su oído y en su cabeza es como si yo le estuviera hablando en exclusiva a usted y eso no lo genera ni la televisión ni la gráfica obviamente ni internet ni tampoco internet. Entonces la radio ya hoy es una radio y creo que va a ser todavía más en el futuro una radio muy temática muy de sectores también hace poco el año pasado estuve en una mesa redonda sobre podcast y entonces estaban unos chicos que parece que tienen el podcast más escuchado acá en la Argentina y contaban que el programa más escuchado de ellos es un programa sobre lapiceras fuentes así que más temático que eso imposible yo creo que hay una palabra que es horrible que se usa mucho ahora creo que va a ser una radio de nichos nichos a mí me remite a cementerio entonces por eso trato de evitarla pero bueno me parece que va a ser eso la radio va a ser una radio muy sectorizada puede haber una radio 24 horas sobre Messi ¿no? este que seguramente yo no escucharé pero pero o una radio 24 horas sobre un youtuber que nos hable un youtuber que nos habla de economía digo me vino a la cabeza la palabra youtuber porque últimamente una radio estaba tomando no periodistas ni siquiera estudiantes de periodismo sino youtubers ¿no? hace poco usted mencionó en la charla Radio El Mundo ¿no le parece simbólico que esa radio que fue este paradigmática en la época de oro de la radio esté fuera del aire? está fuera del aire desde hace varios meses los que eran permisionarios huyeron devolvieron la licencia y bueno así como está fuera del aire Radio América así como tiene tantas dificultades todavía Radio El Plata ¿un tiempo complicado? y si es un tiempo de precarización que nos toca a todos para cerrar esta entrevista para cerrar este episodio de los 100 años del ciclo de entrevistas de los 100 años de la radio que impulsa la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora nos gustaría que usted nos deje un mensaje por estos un breve mensaje para concluir este episodio sobre los 100 años de la radiofonía argentina ¿qué mensaje podría darles? no sé digo yo siempre me doy un mensaje a mí mismo cada vez que termino mi programa los sábados a veces me gusta más a veces me gusta menos pero lo que digo el mensaje es la radio da revancha así que espero hasta el próximo sábado muchas gracias Carlos no gracias a ustedes no 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 no